Tú eres mi café en las mañanas Tu aroma me levanta Nunca me cansaré de tu espalda Cada día es otro juego con las mismas cartas Tú me das a mí gracias Te doy a ti porque hoy morí Me entierro en ti Yo te pido, necesito tú Cércate tu cuerpo tan fiel Quiero tener hasta amanecer Amor que troca mi adicción Y nuestra cama es la prisión Sabe piel, hotel Cércate tu cuerpo tan fiel Quiero tener hasta amanecer Amor que troca mi adicción Y nuestra cama es la prisión Cércate tu cuerpo tan fiel No soy exigente, entiende, te quiero tener De cualquier manera pudiera probar el café Me atacan las ganas y me ganas, me quitas la sed De punto a perderme en tu piel Gracias a ti Gracias a ti Porque hoy Porque hoy morí Te entierro en ti Yo te pido, necesito tú Yo te pido, necesito tú Quiero tener hasta amanecer Amor que troca mi adicción Y nuestra cama es la prisión Cércate tu cuerpo tan fiel Yo te pido, necesito tú Quiero tener hasta amanecer Eres la energía que me guía Yo te pido, necesito tú Cércate tu cuerpo tan fiel Y nuestra alma es la prisión Cércate tu cuerpo tan fiel Gracias por ver el video.